Con relación a ellos, a los agentes, al agente y al médico. El agente del Ministerio Público, el agente de tránsito, hizo un peritaje diciendo que la persona cruzó a media cuadra, cruzó por donde no era zona de peatones y realmente cruzó exactamente donde decía zona de peatones. Es una barbaridad de ese tamaño. Cuando llegaron con el herido a tránsito, no había médico. El médico, a pesar de que debería estar ahí, no estaba presente y no apareció el médico en cuatro horas para poder examinar a la persona. Eso trajo como consecuencia la muerte a la larga. Entonces, nosotros acabamos de revisar. Debió haberse abierto un expediente en asuntos internos por la conducta irregular de los dos funcionarios y no hubo nada en asuntos internos. Entonces, ahorita estamos tratando de reabrir los expedientes en asuntos internos. Y la otra cuestión, ya tenemos la fecha de la audiencia intermedia en ese caso, que la fecha de la audiencia intermedia va a ser el 17 de febrero. Y ya de ahí nos iremos al juicio oral en donde se resolverá en definitiva el caso. Gracias.